... Muy buenas señoras y señores, bueno, pues que tengo aquí a un tocayo mío, se llama Bartolomé López, es naturópata, alimentario, técnico superior en nutrición, para que yo me lo traduzca, no sé si me lo sitúe, Bartolomé, muchísimas gracias por venir. A vosotros. ¿Y qué es eso de naturópata? A ver, ¿qué es eso de naturópata? Yo te hablo desde mi experiencia referente a naturópata alimentario. Yo utilizo los alimentos, como bien os estaba comentando fuera de cámara, por ver un poco a lo que hacían nuestras abuelas, lo que hacían nuestros ancestros, los homo sapiens, que comían verduras, carnes cuando podían, pescado cuando lo cazaban, frutas, verduras, semillas, y de esa forma optimizar el cuerpo, de tal forma que le estamos dando a nuestra microbiota, que es una de las cosas que yo, no es ya simple para esto, sino para más cosas, cuando hay una, ¿cómo decírtelo?, cuando hay una buena sintonía, una buena armonía entre lo que es la microbiota, que son las bacterias que tenemos, las bacterias, los hongos, los parásitos, en su buena medida en nuestros intestinos, hacen un trabajo, bueno, excelente. De hecho, la ciencia nos está hablando, y hace muchos años, del segundo celebro. Es una estrecha relación que existe entre esta parte con esta parte. O sea, es una pasada, cuando empiezas a conocer, cuando empiezas a ver que, como estábamos comentando, los alimentos que tenemos a la mano, nos están induciendo, en algunas ocasiones, pues, a acercarnos a ciertos grados de enfermedad, y alejándonos de lo que nuestros ancestros hacían en su día. Yo te digo que tengo una abuela de 100 años. ¿Hay que volver a cocinar como cocinaban las abuelas, a guisar? No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de... O volver a la cosa mediterránea, a la alimentación. Tan sencillo como esto. Subir la ingesta de grasas, pero grasas saludables. Bajar la ingesta de carbohidratos refinados y proteínas. Una dieta mediterránea de siempre que hay. A ver, ¿a qué me refiero subir las grasas saludables? Bueno, grasas saludables tenemos grasas TRAN, que es todo lo pre-enlatado, pre-embolsa, todos esos azúcares. Intentar bajar la ingesta de todos esos carbohidratos, porque actualmente... ¿Ingesta la toma de comer? Sí, exactamente. Has hecho bien matizarme. Actualmente ingerimos más carbohidratos, consumimos más grasas TRAN, o incluso menos proteínas. Y esos carbohidratos refinados son lo que actualmente nuestras bacterias todavía no se adaptaron. O sea, te comento, nosotros procedemos del Homo sapiens. Eso lo sabemos. El Homo sapiens, hace 3.500 años, comía carne cuando cazaba, comía pesca cuando podía, frutas cuando eran del tiempo, verduras, frutos secos, raíces. Eso es lo que comían ellos. Esas bacterias vivían antes que nosotros estuviéramos en este planeta, han vivido una serie de años y están con nosotros y conviven con nosotros. Esas bacterias son las que nosotros seguimos manteniendo, algunas de ellas, en nuestros intestinos. Cuando nosotros les estamos aportando alimentos que lo están irritando, alimentos que no son capaces de digerir porque no se han adaptado, son alimentos que en los últimos 50 años han ido fabricando, ha ido investigando el hombre. La vida en sí, cómo nos lleva. Pero nuestras microbiotas, nuestras bacterias no se adaptaron. Esas bacterias no pueden digerir esos alimentos, tenemos malas digestiones, tenemos excesivos gases, productos inflamatorios, exceso de citocina entra en nuestro torrente, llegando incluso a traspasar la barrera hematoencefálica. Ahí está el libro, o sea, perdón, la conferencia a la cual vengo a hablar de ella, cerebro desnutrido, cerebro deprimido, a la cual voy a estar hablando el próximo día 30 de mayo, jueves día 30 de mayo, en Teatro Capuchino, Teatro del Convento Capuchino de Totana, voy a estar hablando qué es lo que ama, le encanta a nuestro cerebro, a nuestro primer cerebro y a nuestro segundo cerebro. ¿Qué alimentos son idóneos para tener una buena prevención y, por qué no, retrasar ciertos tipos de actores que intervienen en el marco? Una de las cosas que me estaban maldizando, los junzas, los ícarios, ¿quién son esos? Sí, claro, yo te he hablado, micrófono cerrado, que quieren, que quieren esta gente, que los junzas, los ícarios, que eran personas de Nicota, de la isla de... Sí, y ha hecho bien en decírmelo, porque, mira, son personas que prácticamente, son pueblos que prácticamente, Bartolom, tienen una baja tasa de incidencia en demencia, son pueblos que son longevos, que viven... ¿No le dices tasa en longevos? Sí, de demencia me refiero, sí. ¿Demencia senil? Sí. Ahora se dice Alzheimer. Podría ser, sí, el constelante es Alzheimer, Parkinson, podría ser incluso depresiones, todos los contextos, son pueblos que están un poquito alejados de... Y claro, es un caso de estudio, por parte de la ciencia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, estas personas están haciendo lo que hacían nuestros ancestros, me refiero, muy sencillo, comer más grasas saludables, cuando hablo de grasas saludables estoy hablando de grasas, aceite de oliva virgen extra, nos encanta, ¿no? ¿No? Aguacates, nueces... No me diré que la de grasas saludables eran las costillas, algunos pescados de... Puedes comer, puedes comer de todo. ¿Pero sin pasarte? Claro que sí, exactamente, exactamente. Lo que siempre matizo son, sobre todo, los carbohidratos refinados, los azúcares, las bollerías, los pandorinos, los bollicaos, ¿sabes tú que en el tiempo que estamos hay personas incluso...? Fíjate qué cosa más curiosa. A mí me llegan y me dicen, oh, es que el azúcar, es que puede conmigo, es que no puedo, es que... Bueno, vamos a ver, el azúcar, no. Es que he intentado de todo y simplemente respirando cojo peso, no consigo de bajar de peso, otra cosa típica de una ineficiencia en nuestra microbiota. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros aquí tenemos, bueno, es muy importante, es muy importante cuidarte esta parte, porque esta parte es donde nacen... ¿Y esta parte del estómago? Sí, lo que es la absorción de nutrientes, lo que es la absorción de nutrientes porque ahí es justo, es donde hay una... es como la piel, es donde hay un... el proceso donde está lo exterior a lo interior, donde consumimos tres, cuatro veces al día ciertos tipos de productos y esos productos, esos alimentos, esos nutrientes, nos pueden estar provocando alegría o nos pueden estar llevando al colapso. El cuerpo... hay una cosa que te dice, el cuerpo tiene su idioma, como, no sé, como nosotros nos comunicamos. Hay veces que no le damos... no le prestamos atención. El cuerpo cuando tú le entregas al cuerpo, a tu bacteria, a tu cuerpo, cuando tú le entregas lo que a él le gusta, grasa saludable, aceite de oliva, frutas, verduras, bajamos la ingesta de poñería, de todo esto... Cuando tú le estás entregando eso, Bartolo, él te lo agradece de la mejor forma que sabe. Y cuando le estás entregándole productos que todavía no se adaptaron al medio, porque hemos ido muy rápido, también te lo agradece. O sea, no te lo agradece, sino te lleva al abismo. El cuerpo te lo va a agradecer de la mejor forma que sabe cuando tú le das esos alimentos a través de la mejor sonrisa que tiene y es mejorando tu salud. Simple. Oye, Bartolomé, yo es que me cuesta trabajo de este Bartolomé. No sé, a lo mejor es más fácil decirte, tocayo, lo que sea. Tocayo, como quieras. Naturopata. No, tocayo, como... Como quieras. Te digo una cosa. Cuando tú, esto de esta charla que vas a hacer, esta conferencia que vas a dar, hablando del cerebro y de la alimentación y demás, el día 30, en el Salón de los Capuchinos, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo la llevas preparando? ¿Y por qué? ¿Por qué te surge la idea cuando tú piensas y dices, bueno, esto se la tengo que dar yo a gente que espero que coja el significado de lo que yo quiero transmitirle? A ver. ¿Por qué? ¿Y de quién parte la idea? ¿Parte de ti? ¿Te la propones alguien? No, mira, Bartolomé. Pues, perdón. Es igual. Es igual. Estamos, entre tocayo, estamos salvados. Estupendo. Mira, ocurre una cosa. Todos nosotros tenemos una parte intuitiva. Yo, hacía tiempo, quería hacer una charla, una conferencia, en este caso, y aportarle, pues, bueno, mi conocimiento, o el conocimiento incluso de la formación que he adquirido, de los libros que he leído, de personas que llevan años, 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 haciendo cosas y simplemente preveniendo enfermedades que tenemos ahí, preveniendo, y algunas veces incluso retrasando, ¿ok? La enfermedad que tenemos, prácticamente, parece que estamos perdiendo al norte. En sí, empieza una serie de actores que se cruzan en el camino, y una de las cosas fue, una clienta, me llega con tres libros. Yo tenía ya pensamiento, pero no sabía el título. Y en Semana Santa me llega con tres libros. Me gusta leer mucho. Digo, bueno, esto me lo leo yo en el fin de semana, en tres libros. Y el día sábado, el sábado, yo, personalmente, le di las gracias, digo gracias porque parece ser como si lo necesitaba para asignarle el título. Luego, una serie de consecuencias que ocurrieron, y me despertaron y dije, bueno, yo tengo que dar esto, si el que necesite o el que quiera informarse mínimo, voy a estar informando de qué alimentos nos benefician. Voy a estar hablando de la estrecha relación que tenemos nuestra microbiota, la estrecha relación que tiene con nuestro cerebro, porque ten en cuenta una cosa, que en nuestros intestinos, entre el 80 y el 90% de serotonina, serotonina se produce en nuestros intestinos, el 50% de dopamina, ¿qué quiero decir? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Son actores, bueno, son, 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 la serotonina interviene, la dopamina interviene en estadios de felicidad, estadios de felicidad, de armonía, de alegría, de sentirse bien. Por la calle hay gente apática y lo tiene todo en la vida y no sabe qué está ocurriendo, posiblemente está habiendo, no está llegando correctamente, los alimentos no se están nutriendo. Yo lo estoy viendo todos los días eso, yo lo estoy viendo en niños, en niños hiperactivos, lo estoy viendo en niños con deficiencia de atención, hay que quitarle esos carbohidratos y darle más verduras, darle más grasas saludables, volver más a lo que nuestra bacteria le gusta. De todo eso voy a estar hablando, voy a estar diciendo cosas que puedas aplicarlas mañana, porque el conocimiento, al final el conocimiento es para entregarlo, y cada uno con el conocimiento que haga y deshaga lo que quiere. Hay una cosa que está clara aquí, y me has preguntado y has hecho bien, y es que cada acción tiene una reacción, cada causa tiene una reacción. Si tú tomas hoy una decisión, tú haces un poco de ejercicio, tomas una decisión, tú vas a pasar los años y tú mañana en el futuro, dentro de un año, 10, 20 años, tú vas a estar en otra posición. Es distinto verte, es distinto verte bebiendo Coca-Cola, bebiendo de todo eso, dentro de 10 años comiendo de lo que quieras. Es distinto que cuidarte un poquito, los tres pilares básicos voy a estar hablando, la alimentación, el descanso, muy importante el ejercicio físico, en el ejercicio físico, se producen unas hormonas, hormonas de inscribimiento cerebral, que son magníficas, se producen serotonina, se producen dopamina, producimos estadios de felicidad. Todo eso voy a estar diciéndolo, para que las personas puedan hablar, puedan hacerlo de inmediato. Déjame que vaya a la publicidad, y ahora vuelvo contigo, porque quiero que haces más preguntas sobre la conferencia que va a dar el día 30, a las 8 de la tarde, en el convento de los capuchinos. No se me vaya, que vuelvo enseguida con el naturópata, aquí el amigo Bartolomé. Bueno, pues estoy aquí con el naturópata, y seguimos hablando de esta conferencia que estamos hablando. ¿Cómo afecta todo este contexto a la salud del cerebro? ¿Puede afectar de una forma grave, sin meternos miedo? Y otra pregunta, cuando hayas terminado la conferencia, o la charla, como tú quieras llamarla, ¿se te podrán hacer preguntas allí los asistentes? Sí, a ver. Aquello que no se le quede claro. Sí, a ver. ¿Cómo afecta, la primera pregunta, cómo afecta todo esto que estamos diciendo, a mediano y largo plazo, por supuesto que afecta. El estar dándole a tus bacterias productos, nutrientes, que a día de hoy no se adaptaron, que son productos artificiales que el hombre ha ido introduciendo, a mediano y largo plazo, claro que afecta. Afecta esos productos, inflaman los intestinos, intestinos permeables. En esos intestinos, cuando esos intestinos que son permeables, hay una, no voy a entrar en tema técnico, pero hay una proteína, zonurina, que es la encargada de abrir, que es la cremallera de abrir. Cuando se empieza a irritar, esto es como cuando tú tienes un perro pequeño, manso, que tú estás todo el día, un cachete, un cachete, llega un momento que el perro se cansa, llega un momento que se cansa, o te muerde o te coge miedo, pero llega un momento que se cansa. Es igual, esa cremallera que te estaba diciendo, empieza a incordiar, incordiar, una vez y otra vez, se abre, entran productos sin absorber, productos que incluso el sistema inmune los identifica como enemigos. Y allá va enemigos. Nos producen dolores de cabeza, irritaciones, nos producen citocinas. Esas citocinas son capaces, que se han descubierto ya en estudios científicos, que son proteínas inflamatorias, de traspasar la barrera hematoencefálica, que es la que nos cubre y nos protege de nuestro cerebro. Una, una y otra vez, una y otra vez, pasa un año, dos años, y vamos viendo como nos vamos quedando con menos energía. Los filtros del cuerpo, el hígado, los riñones, se van obstruyendo por la comida que le estamos entregando. En vez de beber agua, bebemos Coca-Cola, comemos exceso de pandorinos, de alimentos, que estamos hablando. Y nuestro cuerpo no lo va repercutiendo así. ¿Qué hacen estos pueblos que estábamos comentando? Pues siguen manteniendo, esos, los junsas y los ícares y toda esta gente, siguen a los, hay personas que son muy longevas, que a los 80 años incluso van al campo, hacen sus tareas, prácticamente no existen depresión, comen lo que cultivan, el estrés, no se estresan, otra de las cosas que nos ocurren aquí, en nuestro medio, no se estresan. Y son una serie de factores, ellos hacen ejercicio físico, por supuesto, si están en el campo trabajando, o están para llevar, ellos hacen ejercicio físico, y activan unos genes, y aparte, lo que es la genética, también influye, entre un 2 y un 4%, pero influye, es más lo que nos rodea, lo que nos influye. Pero bueno, hay una serie de genéticas, y eso también se puede ver, no sé, cuando viene alguien a mi local, en mi consulta, en un estudio iridológico, también se ve, y nos puede dar un inducido, y inducir algo referente, si está ácido, si tiene el hígado, incluso en la lengua, si absorbe bien los nutrientes, si tiene ese tipo de problemas, nos están llevando a una serie de consecuencias, que nos están alejando, nos están alejando del norte, estamos perdiendo el norte, eso es referente a eso, y la segunda pregunta que me has dicho, claro que sí, se pueden hacer preguntas, eso sí, no quiero ser cansado, ni quiero ser estudioso, ya he dicho, 40, 45 minutos, va a ir Joaquín, va a grabarme, y voy a intentar que las preguntas, se hagan después de cámara, no es por nada, sino para que no sea tedioso, en ese aspecto, pero sí que prometo, y digo, que voy a decir cosas sencillas, para que las personas que vayan, y quieran informarse, mamá, papá, personas que quieran ayudar, alguna persona que tiene la familia, yo que sé, con niños, que comen demasiado azúcar, demasiado pandorino, voy a estar hablando, de alimentación, de cómo, el qué, y sobre todo, el cómo, como estáis diciendo, el cómo, porque es muy importante, el qué comes, pero el cómo, cómo lo haces, también voy a estar hablando. una pregunta que se me ocurre, dime, ¿estamos a tiempo de corregir, nuestra mala nutrición, nuestra mala alimentación, estamos a tiempo? Siempre, a ver, si tú has adquirido, hay una línea roja que dice, bueno, ya la has pasado, compañero, ya, es muy difícil. Si tú tienes, vamos a ver, si, por ejemplo, aquel que fuma, se deja el tabaco de fumar, y después dices, bueno, este la ha salvado, aunque a los 20 años, los pulmones sigan estando, un poco más claros. Así de sencillo, lo has matizado, si tú tienes un cuerpo, y constantemente, tú le estás, tú le estás dando, cosas que no, le aportan beneficios, sino que le están perjudicando, un día, otro día, otro día, y tú empiezas, poco a poco, a quitarle esos productos, que provocan, esa inflamación, el cuerpo se va a ir, claro que sí, hay una cosa que se llama homeostasis, se va reequilibrando, sí que es verdad, que el daño que tengas, como el tabaco, como me estabas comentando, no vas a conseguirlo, pero mejorar, por supuesto que vas a mejorar, ya no, la capacidad cognitiva, vas a mejorar, la habilidad, la biogénesis, mitocondría, vas a mejorar, prácticamente, en tu cuerpo, a mí me dice la gente, me encuentro con más energía, he perdido peso, donde yo antes no podía, me siento más, con más lucidez, con, claro que sí se puede, sí que es verdad, que hay un deterioro, por la edad, pero nosotros, nosotros los seres humanos, somos los responsables, nosotros somos los responsables, de acelerar, de acelerar, ese deterioro, o, frenarlo, a través de qué, de lo que comemos, de quién nos rodeamos, es importante, de quién nos rodeamos, hacer ejercicio, de, todo eso es importante, al final, todo en contexto, yo voy a, digo que, el cerebro desnutrido, cerebro deprimido, esto, va a dar lo mismo, para el hombre, para la mujer, y sobre todo, si tú imagínate, que yo soy un desastre, para comer, yo llevo un desfase, de comida, y todo, si me pongo en manos, de un profesional, y me dice, lo que tengo que hacer, cuando empiezo a ver los resultados, mira, hay una cosa, que es la orientación, a lo mejor, esto no es como la acidez, que te tomas bicarbonato, o otro producto, pum, erupte, y se te va, exactamente, mira, hay una cosa, que está clara, y es, que, eh, la orientación, cuando tú, a una persona, le dices, le enseñas a conducir, esto vamos a poner un ejemplo, tú le enseñas a conducir, ahora la persona, cuando ya tiene el carnet, es responsable, de ir, eh, por la carretera, bien, de, eh, hacerle caso a las señales de tráfico, de ser coherente, no sé si me he escribido, cuando viene una persona, y se pone en manos de un profesional, y el profesional, le va indicando, oye, esto, si lo hace así, recomendaciones, irá sintiendo mejoría, por esto, y por esto, ¿vale? Pero si la persona, no hace nada, pues entonces, es resultado cero, yo siempre digo lo mismo, si tú, haces, un 1%, tú tienes, un 1% de resultados, si haces más, tendrás más resultados, ahí, hay otro actor, que nos condiciona, y es, el subconsciente, que digo yo, siempre lo mismo, el niño interno que tenemos, hay un niño interno, Bartolo, quiere decir, que nos está condicionando, diariamente, te digo, el niño interno, es, a los niños, cuando tú le dices, no me digas, que esto es como el demonio, que me está tirando para mí, no, es una metáfora, que estoy, es una metáfora, para que las personas lo entiendan, es el subconsciente, cuando un niño le dice, no hagas esto, no hagas esto, si no va a hacer doble, exactamente, pues ese niño, que nosotros tenemos dentro, nos acerca, al placer, y nos aleja del dolor, si algo, para nosotros, de lo que le estás comentando, es doloroso, pues va a poner, ah, va a poner cualquier excusa, para no hacerlo, porque es doloroso, se va a alejar, no se me vaya usted por allá, que se me aleja de la cámara, exactamente, ha matizado, ese niño, ese es el subconsciente, de unos programas, y demás, entonces, ahí juega también un papel importante, a la hora de conseguir, los hábitos, por ejemplo, personas que, que están, limitadas, y hacen de todo, todo tipo de dieta, y no bajan de peso, problemas con las tiroides, eh, revisen, su microbiota, revisen su microbiota, pónganse en manos, de su especialista, y revísenla, porque, existe un papel, muy, muy importante, ahí, revísenla, no comen de nada, me llegan personas, que no comen de nada, y siguen, mantienen, siguen, cogen, y no tienen energía, revísenla, como eso, mil cosas, pero, ahí también, forma parte, de que la persona, tenga una predisposición, de querer, hacer un cambio en su vida, una vez que haces un cambio, y genera un hábito, que te es placentero, el niño, interno, subconsciente, es placentero, lo haces como si fuera, como cuando sales de aquí, y te tomas una copa de vino, igual, es un hábito, placentero, si a ti te gusta, comerte una ensalada, antes, de tu plato principal, pues ese acto, a lo primero, quizás, sea un poco, pero luego, ese acto es placentero, porque te ves, mejor, ves como, más lucidez, te quita, peso de encima, y ese peso, te condiciona, a darte más, lucidez, vitalidad, energía, para todo, hay que comer más, hay que comer más veces, hay que comer menos, o hay que comer, lo que, hay que comer, tres veces al día, tres o cuatro veces al día, aquí no, no es, comer, desayuno, sí, y vamos a intentar, no eliminar, porque es casi imposible, eliminar, hay que tener, mucha fuerza y voluntad, porque la tenemos en la mano, pero sí, bajar la que gesta, de todas esas comidas, todos esos pre, todos esos carbohidratos, todos esos azúcares, para que, podamos, otra vez, activar el norte, podamos llevar, a ese niño, poco a poco, a ese subconsciente, poco a poco, a hábitos saludables, y que nos miremos al espejo, y digamos, wow, como me quiero, wow, eso es importante, eso es sentirte bien, de dentro hacia afuera, y para poder sentirte bien, de dentro hacia afuera, uno de los pilares importantes, es lo que comes, porque si comes tres veces al día, cuatro veces al día, esa comida, te va a beneficiar, o te va, a perjudicar, te va a llevar, al cielo, o al abismo, señor López, Bartolomé, recuerde mucho, cuando es, la conferencia, y donde es, vale, no, 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 háblame a mí, que verás cómo te enfocas, ya te dirán, por ahí una cámara que ahí, encendió unos pilotitos, te está viendo, es la que estaba buscando, bueno, el próximo, si ella te busca a ti, exactamente, el próximo jueves, día 30, a las 8 de la tarde, en el teatro del convento, Padres Capuchinos, voy a estar, hablando de, voy a estar impartiendo esta conferencia, cerebro desnutrido, cerebro deprimido, ¿para quién es? Pues son para personas que quieran informarse, son para papá, para mamá, para abuela, para personas que quieren, y saben, y reconocen, que cambiando una serie de hábitos, e implementando una serie de suplementos, puedes mejorar, puedes mejorar la conexión que puedes tener con tu microbiota, con tu mente, con tu cuerpo, y de esa forma sentirte mejor, voy a estar compartiendo cosas sencillas, para que vosotros lo hagáis, al día siguiente, esa misma tarde, y voy a estar entregando todo el conocimiento que, que estoy, bueno, estoy preparándome, espero que os guste, pues el señor López, Bartolomé, naturópata, que muchísimas gracias por venir, y que, no tengamos un cerebro deprimido, sino que tengamos un cerebro, eh, óptimo, feliz, y que, y que toda la alimentación, sea sana, eso es lo importante, como decía mi abuela, una alimentación sana, muchas gracias por tenerte aquí, a vosotros, por haberme invitado, a poder decir esto, a este, a este gran pueblo total, venga, y pueblo de Adyacente, señoras y señores, ya lo saben, el próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde, en el salón del convento de los Capuchinos, no tienes perdida, eh, por, por donde está, donde se estaba, antes, donde está lo de Cáritas, el establecimiento, por ahí se mete, cruzar un patio ahí, de cemento, y en el techo, a mano izquierda, está el salón, o estaba, yo es que hace tiempo, no está por ahí, 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 va a impartir la charla, la conferencia, aquí el amigo Bartolomé López, quede con Dios.